Una de las principales cualidades del conjunto, ahora dirigido por Gustavo Quinteros, yace en su velocidad y capacidad goleadora. Virtudes que hasta el momento solo se pueden medir de manera individual hasta que se pueda ratificar con el juego de conjunto que pretende el nuevo estratega. Analizando a cada uno de los referentes del ataque tricolor, encontramos el nombre de Ender Valencia, Valencia, delantero de características especiales, que puede jugar en el centro del área y también como atacante abierto o un tanto más retrasado por el mismo sector como en sus inicios con Emeleque. Para Quinteros, Valencia puede ser el hombre que juegue por el costado y realice diagonales o en su defecto el principal referente de área. Gracias a su gran rendimiento con la selección ecuatoriana en el Mundial 2014, le adjudican el membrete de goleador nacional. Miller Bolaños, un jugador completo, no solo se encarga de iniciar la jugada, sino que la define, con características de conductor. Le da la pauta de tener una visión periférica tan amplia que corre la cancha de tal forma que a pesar del trabajo de la defensa rival y su arquero, estará siempre en el momento y lugar exactos. En la cita precisa con la pelota, en la zona de definición. Gracias.